¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 404 del manga de Boku no Hero Academia. Un capítulo que sin duda alguna fue una completa locura, ya que finalmente vemos a Bakugo entrar en acción para lograr como siempre dividir opiniones, ya que si en este capítulo Bakugo fue capaz de salvar a All Might. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 404 está titulado Nosotros te amamos, All Might. De esta manera comenzamos el episodio con el flashback del futuro que alguna vez vio Sir Night Eye con respecto a All Might, diciendo, te encontrarás con otro villano, lo que te espera entonces es una muerte indescriptiblemente espantosa. Después de escuchar esta frase, ahora sí nos dirigimos directamente con el escenario actual, donde observamos como All For One sujeta a All Might de una pierna y del cuello y comienza a separarlo lentamente, sabiendo que All Might está a punto de morir. De esta manera, mientras este escenario ocurre, observamos la frase, el viento sopla, pasando con una viñeta realmente extensa, y de hecho tendremos varias en este capítulo, donde se nos muestra lo que está ocurriendo en el mundo con diversas personas, mientras vemos este escenario. De primera instancia, se observa un hombre en el campo junto a su perro, el cual simplemente está pensando, tal vez debería hornear un pastel. Vemos a muchas personas preocupadas, observando también el escenario de All Might, a lo que llegamos a una oficina donde se dice, Un lugar lleno de peligro, tú deberías preocuparte por tus plazos, la corriente de viento está actuando raro. Revelándonos en este momento que estamos viendo a Merrill, la meteoróloga que en capítulos anteriores dio un discurso acerca del efecto mariposa, y justamente en este momento le avisan a Merrill que esa polémica sobre el informe meteorológico se publicó en línea, repitiendo en este momento la frase que dijo en el pasado, es decir, la corriente en chorro puede viajar hacia el este, y afectar el clima de América del Norte. Mientras observamos esto, también vemos a muchísimas personas orando y deseando por All Might, mientras se observa que una extraña energía emana de todas y cada una de las personas. También vemos a un chico que al parecer tiene cabeza de perro o algo así, al cual avisan que la comida ya está lista, pero él no puede dejar de mirar la televisión, diciendo, no quiero que All Might muera. Pero bueno, mientras vemos la intervención de todas esas personas, ahora sí regresamos al escenario que vimos en el capítulo anterior, donde Deku estaba completamente acorralado sin poder ayudar a All Might, pero ante esa desesperación vimos la aparición de Bakugo entre los escombros, el cual a pesar de lucir completamente herido, parece que estaba dispuesto a luchar una vez más. De esta manera, justo como habíamos visto, la mirada de Deku y Bakugo se encontraron, y en un solo instante observamos como rápidamente Bakugo se pone en acción, lanzándose contra el mismísimo Deku, lo cual deja completamente sorprendido a Shigaraki, el cual supuestamente se encontraba peleando con Deku, aunque realmente no comprende por qué Bakugo va hacia Deku en lugar de ir hacia All Might. De esta manera la respuesta llega rápido, ya que observamos como Deku y Bakugo se sujetan de las manos, pero parece que ambos sin hablar ya sabían lo que tenían que hacer. De esta manera vemos como Deku con máxima potencia comienza a girar para lanzar a Bakugo hacia All Might, mientras ambos siguen mirándose fijamente sin decir una sola palabra. En este momento, mientras Deku gira a Bakugo, observamos que aparece el segundo portador, el cual dice, chicos, si vuelves a utilizar Overdrive, el contragolpe será aún más fuerte, hacer eso significaría renunciar a la victoria, pero esto a Deku no le importa en lo más mínimo, ya que mientras el segundo dice esto, observamos que las brasas de All Might siguen desapareciendo, por lo que esta advertencia a Deku no le importa, y él continúa con la estrategia de lanzar a Bakugo, activando Overdrive una vez más. De esta forma observamos como ahora sí, Deku lanza a máxima velocidad a Bakugo contra All for One, a lo que incluso vemos como Bakugo sigue potenciándose utilizando sus explosiones. Algo muy importante a recordar es que la velocidad de Bakugo ya de por sí era muy elevada, superando a la de Shigaraki en su pelea anterior, por lo que el hecho de multiplicar esta velocidad gracias al quick de Deku es una verdadera locura. Honestamente no estoy muy consciente de cuál será la velocidad que Bakugo alcanzó con este lanzamiento. De hecho, para ser más estrictos, supongo que todo este capítulo ocurre en fracciones de segundo, para que tanto Shigaraki como All for One no tengan ni la más mínima oportunidad de reaccionar. Pero bueno, después del lanzamiento de Bakugo, observamos que Shigaraki dice, Él no llegará a tiempo, lo sabes, ¿verdad? All Might está dentro de ti. Solía ser una silueta sin forma. Ellos no parecen su verdadera forma mientras están vivos, ¿verdad? Pero ahora empezó a parecerse a su verdadero yo, ¿cierto? Observando que en efecto lo que dice Shigaraki es verdad. El aura de All Might cada vez es más parecida a su yo real, por lo que parece ser que a final de cuentas, la muerte de All Might es casi un hecho. De esta manera, Shigaraki concluye con la frase, La muerte del hombre que trajo los sueños a este mundo. Nosotros los devolveremos a la realidad. Mientras tanto, observamos como Bakugo sigue moviéndose a máxima velocidad hacia All for One, el cual en este momento continúa en la misma posición, mientras que Deku solo puede observar lo que está ocurriendo. De esta manera, mientras Deku observa, se nos dice, Alguien juntó las manos. Alguien está respirando. En ese punto se nos muestra a Sir Night Eye en su lecho de muerte, el cual explica, Yo quería que te mataran. Busqué una manera de cambiar las cosas. Dentro de los pensamientos hay una especie de energía. Creo que ahora es la energía de luchar por un futuro determinado. Esa energía de desear. Así es, básicamente en este punto se nos explica, que todas las personas que están deseando la salvación de All Might desde cualquier parte del mundo, producen una extraña energía llamada la energía del desear, la cual tiene la capacidad de modificar las predicciones de Sir Night Eye, es decir, modificar un futuro predeterminado. En este momento, como se nos muestra con la silueta de All Might, parece ser que este era el futuro que Sir Night Eye vio en cierto momento. All Might tendría que haber muerto partido por la mitad por el mismísimo All for One frente a todo el mundo. Pero el deseo de modificar este futuro es lo que va a producir un cambio. De esta manera regresamos con Meryl. La meteoróloga con su discurso, la cual dice, ¿Puede el batir de las alas de una mariposa en Brasil realmente provocar un huracán en Texas? Básicamente esto hace referencia a que si pueden los deseos de las personas alrededor del mundo sin estar en el campo de batalla, realmente producir un cambio en el efecto de intento de salvación de Bakugo. Y en este momento vemos una de las viñetas más brutales del episodio, ya que prácticamente tenemos a todos los personajes de Boku no Hero Academia, creo. Donde se nos repite la frase, Alguien está rezando. Mientras observamos a todas las personas que están orando y pidiendo que All Might se salve en este momento. Observando que las personas pueden ver la transmisión desde una computadora, teléfono o cualquier otro lugar. Algunas personas no están tan interesadas, pero otras piden con todo su corazón que All Might pueda salvarse. De esta manera obviamente sabemos que todos estos deseos van dirigidos al mismísimo Bakugo, el cual tiene también la firme determinación de salvar a All Might. En este momento Bakugo recuerda una conversación con Deku en la cual dice, ¿Por qué un imbécil como tú obtiene este tipo de poder? Hiciste que All Might te reconozca. Observando que en ese momento el ojo de Bakugo se convierte en una estrella. No recuerdo muy bien si su poder le hacía hacer esto o realmente podría ser el One for All. Pero bueno, a final de cuentas podemos suponer que en este momento el potencial de Bakugo llegó a su máximo. De esta manera también Bakugo tiene otro recuerdo, en donde dice, ¿Por qué fui yo quien le puso fin a All Might? Y es que como recordaremos Bakugo desde siempre se sintió culpable de que él fue el responsable de que All Might cayera. Ya que debido a su secuestro All Might tuvo que enfrentar directamente a All for One, y esa fue la razón de que él dejara de ser héroe. Sin duda alguna sabemos que este trauma ha seguido a Bakugo por mucho tiempo, y la verdad es que si me parece algo poético, que a final de cuentas el mismo que llevó a la perdición a All Might ahora sea el que lo salve. Creo que para Bakugo este es un gran cierre. De esta manera ahora sí pasamos a la última página del episodio, donde en primera instancia observamos que Deku y el segundo portador se percatan de lo que Bakugo ha logrado, ya que una vez más las brasas de All Might en el One for All se ven como siempre, es decir no es el All Might real, lo que significa que a final de cuentas el futuro se ha modificado y All Might sigue con vida. A lo que observamos la reacción de All Might el cual dice, joven Bakugo, mientras que All for One está completamente furioso por lo que acaba de ocurrir, y es que se nos revela que gracias a esa increíble velocidad por parte de Bakugo, él ha logrado cortar los brazos y llevarse al mismísimo All Might. La verdad es que no sé cómo funciona la ciencia de esto, ya que Bakugo iba a muchísima velocidad, y técnicamente al llevarse a All Might de esta manera lo hubiera partido por la mitad. Supongo que después de volarle los brazos a All for One, Bakugo tuvo que disminuir su velocidad muchísimo para lograr esta hazaña. De esta manera, una vez Bakugo tiene a All Might en sus manos, ahora dice, nosotros ganaremos esto, observando que sí, Bakugo está completamente herido. Probablemente también moverse a una velocidad tan grande como lo hizo, le causó más daño del que tenía, pero eso no le importa en lo más mínimo, ya que a final de cuentas ha logrado su objetivo. Terminando el capítulo con la frase, esos no son tópicos, es un grito lleno de determinación. Y bueno, de esta manera terminamos con el episodio, dejándonos con algunos aspectos importantes a comentar del mismo. Número 1, el sacrificio que hace Deku en este episodio, ya que el segundo portador le advierte que si utiliza Overdrive una vez más, esto podría costarle la victoria, ya que su cuerpo no se va a poder recuperar de esto. Creo que este comentario no tiene que ser en vano, por lo que muy probablemente Deku va a caer por un tiempo debido a esta acción. Y es ahí donde yo creo que Overhaul va a aparecer, ya que creo que es un personaje que sí o sí necesito ver, además de que tiene muchísima lógica que esta acción de Deku tenga una consecuencia, y esa sería la consecuencia perfecta. Obviamente Bakugo no tiene el potencial actualmente de enfrentar a Shigaraki, a lo mucho logrará enfrentar a All for One, y eso ya va a ser demasiado. Por lo que a mi parecer Overhaul es el personaje ideal para retener a Shigaraki mientras Deku se recupera. Y creo que, y creo que a pesar de que el segundo diga que Deku no va a poder recuperarse, es ahí donde va a entrar la singularidad. El cuerpo de Deku va a adaptarse completamente a todos sus quirks, y de esta manera ya no va a tener ningún desgaste por utilizar su máximo poder. De esta manera ahora sí va a poder pelear contra Shigaraki sin ninguna limitación, teniendo la batalla final entre estos dos. Pero bueno, por otro lado, hablemos del tema de la visión de Sirnai Ai, y por qué esta no se cumplió. Y bueno, creo que el capítulo lo explica bastante bien, por qué las personas al orar y desear algo pueden generar una energía llamada la energía del deseo, la cual al reunirse puede modificar un futuro determinado. Esta misma explicación se dio al momento en el que Deku rompió la visión de Sirnai Ai, en la cual iba a morir cuando estaba junto a Eri. Por lo que sí, a pesar de que es el poder de la amistad a su máximo esplendor, Minimo sí lo explicaron. Obviamente no es la explicación más convincente, pero al final de cuentas Minimo está un poco justificado. Y bueno, ya como opinión general, la verdad es que creo que es correcto que Bakugo salve a All Might, sobre todo porque como se nos dijo, él tenía el trauma de que fue el culpable de que All Might haya desaparecido, por lo que creo que este destino es algo poético para Bakugo, y él estaba destinado a salvar a All Might en algún momento. El único problema es que All Might no queda tan bien ante este escenario, ya que tuvo que ser salvado, pero también él anteriormente nos mencionó que él confiaba en sus alumnos y en las próximas generaciones, por lo que si él no podía ganar este combate, alguien más iba a hacerlo. Así que al final de cuentas, independientemente de que Bakugo logre obtener la victoria, también vendría a ser una victoria para All Might. No les miento que me habría gustado un épico sacrificio por parte de All Might, pero esto tampoco está tan mal. O bueno, no lo sé, déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher de Beyond Erlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Félix Dante, Yaciel GL, Orlandos, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, RhymeFive05, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.